¿Qué es la resolución de la nueva incubadora 4.0 en Linares? La documentación aportada por el ayuntamiento ayer se procedió a la firma de esos 900.000 euros que van a ser posibles, que las ideas que hoy se van a exponer, que todas esas propuestas que se van a hacer finalmente se materialicen y tengamos también ese espacio donde dar cabida a estas fábricas inteligentes. Porque hablar de 4.0 es hablar de una nueva manera de organizar los medios de producción, significa generar esas fábricas inteligentes a la hora de producir y va a suponer una nueva revolución. Podemos hablar de una cuarta revolución industrial.